5 perfumes de hombre que nunca pasan de moda. 1.5 Armani Code Absolu Elegancia, moderno y para personas seguras. Este perfume se ha posicionado también en el mundo de la perfumería que es una de las fragancias que definitivamente hay que tener para saber de lo que se trata este bellísimo perfume. Lo que me gusta muchísimo es que abarca mezclas muy interesantes entre notas verdosas pero a la misma vez notas bastante cálidas y eso la hace interesante, la hace con una percepción muy llamativa muy a profundidad puesto que no logramos encontrar perfumería que quizás se le logre asimilar en un 100% porque su ADN es muy único y bastante intenso y considero que puede ir especial para eventos formales utilizar de noche, en invierno o días de frío o incluso en ciertas ocasiones de otoño. Una fragancia que nunca pasa de moda porque está constantemente moviéndose y moviéndose y moviéndose en el inventario de la casa de Armani por ser una chulada. La recomiendo para cualquier edad y es un perfume magnífico que te puede llegar a durar unas 9, entre unas 7 a 9 horas en la piel con una estela moderada. Vale cada centavo. Armani Code Absolu. Siguiente fragancia, Stronger With You de Emporio Armani. Cuando en mucho tiempo hemos probado bastantes fragancias y queremos pues tener la noción de cómo podría llegar a ser una transición de perfumería de diseñador a una perfumería nicho considero que aunque sea de diseñador tiene muchas características positivas que te pueden llegar a ser una persona que entienda mejor el lapso de la perfumería nicho ya con ingredientes más naturales, más intensos donde encontramos notas pues animálicas y considero que Stronger With You de Emporio Armani podría ser un perfume de esa categoría y no solo por la estela, la longevidad, lo cálido la sensación de no es quemadita la sensación de una madera que de fondo agarra una cremosidad sino solo por el hecho de ser un perfume con una intensidad bastante fuerte que aparte acapara ciertas notas que se utilizan muchísimo en perfumería nicho este perfume va espectacular para eso y por eso ha sido un gran clásico ha sido un perfume que sigue de moda que se habla muchísimo que se compra muchísimo y que los flankers siguen saliendo por ser un éxito en ventas considero que Stronger With You va a ser un perfume que se va a quedar en nuestra memoria por muchos, muchos, muchos años y lo puedo recomendar para ambientes de frío ambientes donde el invierno pues esté bastante fuerte y también para climas donde el entorno esté automático esté climatizado pero bastante frío porque es un perfume que tiende a agradar bastante pero también puede llegar a desagradar ojo si lo utilizamos en ambientes donde no sea lo adecuado 6 atomizaciones de esta bellísima fragancia va a ir estupendo la masculinidad, la caballerosidad y el perfil que te dan este perfume es muy, pero muy enriquecedor vale la pena y llega a durar en la piel entre unas 6, 7, 8 horas en promedio con una estela moderada las primeras horas ya luego cuando tenemos a sudar un poquito pues tiende como que a emanar su aroma más potente pero todo depende también cuando lo estemos utilizando Stronger With You de Emporio Hermane siguiente fragancia Mugler USA Men cuando esta saga pasó de Terry Mugler a Mugler donde se hizo un espectáculo yo no sé si negativo o positivo pero fue un relajo completo trato de mantenerme lejos de eso este es un perfume que está en muchas colecciones y creo firmemente y tengo la convicción de que va a ser de las fragancias que se van a quedar por años pero años y años y años remarcando la tendencia de la perfumería donde la masculinidad se veía de una forma muy, muy masculina con notas muy profundas con notas bastante cálidas y que lo hicieron muy bien la verdad es que es un perfume muy bien hecho y que todos los flankers que han lanzado pues tienen la misma característica tener el ADN de la saga de Mugler que eso no cualquier casa perfumera lo tiene unos por ahí hablan unas cosas otros hablan otras cosas pero la experiencia va poco a poco de las personas lo van tomando ustedes son expertos en el tema saben muchísimo y tienen noción de esto saben quién tiene experiencia quién no tiene experiencia quién habla por hablar quién no habla por no hablar y quién investiga y considero que este perfume es de esas fragancias que si ustedes investigan se van a dar cuenta de lo especial lo maduro lo cálido lo intenso lo masculino el perfume está muy bien posicionado y firmemente se puede utilizar en ambientes de frío en ambientes de otoño en ambientes de invierno pero donde sí el frío sea pero fuerte porque es un perfume que emana su aura bastante rico bastante fuerte y constantemente en evolución y la longevidad ni hablar te puede llegar a durar entre 8 a 10 horas en promedio nada mal para el tipo de fragancia hoy en día podía estar reformulada y recuerdo las primeras fórmulas que duraban una eternidad ya eran unos 24 horas y todavía se quedaba pegado en tu ropa por días pero por días hoy en día ha sido reformulada pero todavía tiene eso ese poder todavía tiene esa característica de emanar su aroma y de sentirse después de varias horas creo que no está mal aunque reformular no mucho me gusta pero bueno toca y así toca eso ha sido Amen de Mugler siguiente fragancia tenemos Ah La Mulle y es la versión La Perfume este perfume cuando salió no hizo tanta bulla fue una fragancia que se quedó discreta una fragancia que poco a poco empezó a agarrar su camino empezó a escalar su pirámide y se empezó a posicionar en muchas colecciones y firmemente se ha creado en esta fragancia una polémica entre puede durar mucho tiempo puede durar muy poco tiempo yo considero que es un perfume que se va a mantener bastante bien en cuanto a los clásicos bastante bien en cuanto a esa perfumería que se va a remarcar tendencia porque fue poco a poco como se fue construyendo fue poco a poco como se fue posicionando para luego boom arrancar con un boom tan fuerte tan sólido que hoy en día muchas personas la tienen para mí es un perfume que quizás abarca muchos ADN de muchas fragancias más incluso de la misma saga de Jopago Tier pero también considero que tiene un ADN propio quizás no al 100% pero digamos un 40 un 30% eso también está bien porque quieren seguir una secuencia pues de las versiones anteriores lo considero que para jóvenes va a ir estupendo y mejor si es en climas templados no tanto de frío de ese lado porque no les va a durar mucho tiempo pero si en climas templados ni tanto frío ni tanto calor va a ser un perfume magnífico es donde yo he visto claramente donde he notado y he experimentado de que el perfume tiende a durar más y para perfecta para salidas de noche incluso lo podemos utilizar para trabajar si estamos en un ambiente climatizado vale la pena en eso si vale la pena Jopago Tier de Mele Perfume por último tenemos Dior Zavage el perfume que se va a quedar por muchos años y que se está quedando y que le han metido durísimo es esta fragancia creo que va a ser creo que es mejor dicho una de las fragancias que está súper posicionada en todo el mundo es como hablar de Coca-Cola está en cada rincón lo mismo pasa con este perfume el marketing es tremendo los papás del marketing es de esta fragancia es de esta marca es de la casa de Dior ellos saben cómo posicionarse cómo manejarse sin mañosidades sin estar manipulando sin hacer cosas intencionadas sin hacer cosas donde te dicen muchas cosas y no son esto es clase de marketing y considero que es un perfume magnífico versátil 4x4 para toda ocasión y para todas las edades muy sexy muy masculino pero también tiene esa sutileza de oler bien y de gustar muchísimo a las chicas esta fragancia va con todo y es un perfume que te puede llegar a durar unas 8, 9, 10 o 12 horas en la piel fácilmente estoy hablando de los baches recientes pero también ciertos baches que y estoy hablando de los baches antiguos los baches recientes no están mal están durando unas 8 horas cosa que no está mal está durando el lapso de trabajo nada mal recomendado jóvenes como para personas adultas Dior Sauvage amigos para consultar estas 5 bellísimas fragancias vayan a escribir en la sección de comentarios y gustosamente la responderé muchísimas gracias y hasta luego